Pero tú que haces una bolsa... Son unos de chatarra con el vídeo. Están quedando en cuela, salva. ¡Joder, Alonso! ¿Por qué son de cuela? Con las chatarras. De hecho, tengo aquí uno, este, que estoy pendiente de... A ver, 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 a ver... A ver, 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 a ver... Y se van más a veres. Ah, para que no cuenten y no caigan. Para que no caigan. Pero tampoco son de which case, a lo mejor que ponen. Hay uno que es el varilla. Sí. El grano más fino lo habría dejado más bajo también. Pero claro, es que si no aquí es muy fácil pasarte en una capa, sin realidad, porque es una capa más jangan. Sí. Los próximos que compre me van a quedar mejor. El sitio de comerse ya me la ves. Es que es así. No te hagas lo público. Vale. Pues mira, voy a empezar a investigar el... A ver si... Ya me he jodido. Para el próximo día... Yo tengo sitio de este... Por otro... Yo hice el encuestro y te lo... Pero ya me he jodido, porque ahora voy a tener que con la ñereta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tení un poco de coche con usted? Un pabón. Un grano. ¿Viste? Sí, sí. Un masaje, un masaje. ¿Qué? ¡Uy, uy! Pobre. ¡Alguien. ¡Uy! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.